wey me trañaban hemos llegado con la verdadera warrelation tu matecho haronation aquí te presentamos la balita haciendo su entrada el mejor tache del planeta tierra o mar de la guau y tiene este de lazer 23 mira qué combinación desde la balita nadie como ellos nada ay dios mío Santo Padre ay 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 ese queche, con ese flow ese tiro, ese piquete viejo como él uuuh si quieres vivir esta linda experiencia es tiempo de venir a la mejor liga del planeta tierra, Pink Elevate King of Gap nada mejor que nosotros así que dale para acá ya abre sus puertas y